La ciudad de las flores en Omega es un nexo del multiverso, y si Legión activa ese nexo con la versión en alpha de la ciudad en ruinas, no habrá nada que absorba el impacto. Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Lorde Valorant. En esta ocasión vamos a repasar y a explicar todo lo nuevo que nos trajo el campo de tiro para la update 5.09. La actualización acaba de salir el día de ayer, así que no tiene mucho sentido repasar las fechas. Pero en fin, esta actualización nos trae un email por parte de Viper, dos nuevos mensajes de voz, uno para Bridge y otro para Harbour, y por último la tabla de operaciones actualizada. Dicho esto, comenzaremos con el audio de Bridge. Bien, hora de hablar un poquito sobre la historia de Bridge. Como recordarán, gracias a Faith descubrimos que la familia de Bridge fue perseguida y encarcelada. Se especuló mucho en su tiempo sobre los miembros de la familia Thorsten, pero no descubrimos mucho ya que evidentemente el mensaje estaba más enfocado en Bridge. Bien, pues ahora conocemos que no solamente los familiares más cercanos a Bridge fueron castigados. Con esto me refiero a el papá, la mamá, los hermanos o abuelos, sino que incluso un sobrino de Bridge de la casa Thorsten también fue castigado. Parece que los delitos de cada uno de los miembros de la familia no fue igual y cada uno recibió una sentencia diferente. Y aunque no sepamos cuáles ni cuántos son los miembros de la familia en total, digo que la sentencia fue diferente para cada uno, ya que el sobrino se le redujo la condena y en un mes quedará libre, algo que no pasaría si el delito fuera de mayor magnitud. Ahora, ¿por qué escuchamos a Bridge hablar de esta manera? Bien, pues si alguna vez has jugado con Bridge, sabrás que este no se lleva muy bien con Brimstone que digamos. Y aquí lo que sorprende es su tono de voz, ya que es mucho más calmado dado de que Brimstone lo ha ayudado pese que a estos dos no se lleven bien. Bien, pero vamos que incluso se le escucha dar las gracias, dándonos a entender de que el tema de la familia para Bridge es muy sensible. Bien, pero ¿qué pasa con el sobrino? Pues yo considero que nada. Me explico, este audio es solamente para darnos un poquito más de contexto de la historia de Bridge, pero el sobrino de Bridge, que dicho sea de paso no tenemos ni su nombre, a como yo lo veo es igual o inclusive un escalón por debajo de lo que sería Lucía, la hermana de Reina. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que estos dos personajes pertenecen más a la narrativa de Reina y de Bridge respectivamente, a algo más individual como lo podría ser la historia de un nuevo agente. Dicho esto, vamos con el mensaje de Viper, y es que la legión, como lo dijo Astra en la actualización pasada, ha comenzado a moverse para llegar a esta ciudad perdida, y aunque aún no sabemos cuál es el propósito de por qué hacen esto, se nos nombra después de mucho tiempo a la primera luz, y es que se confirma que este es el causante de la división de las tierras, y como Viper mismo lo dice, el verdadero problema. Pero, ¿por qué esto es así? Bueno, y es que al no tener mucha información, estamos entrando en terreno de lo desconocido, ya que ni ellos ni la legión saben al 100% cómo es que se conectan esta ciudad perdida y el nexo con la primera luz. Si no tienes idea qué es la primera luz, tengo un video en el canal que te lo explica, pero en resumidas cuentas, fue este el evento que causó el resurgir de la radianita y además el nacimiento de los radiantes. Ahora vamos con el audio de Harbour, ya que aquí sí que descubrimos muchas más cosas. Brimstone, Astra, Kildjoy y yo terminamos el análisis. Lo examinamos de mil ángulos diferentes y el resultado siempre es el mismo. La ciudad de las flores en Omega es un nexo del multiverso, y si Legión activa ese nexo con la versión en alfa de la ciudad en ruinas, no habrá nada que absorba el impacto. ¿El resultado? El resultado sería catastrófico. Millones de vidas en mi país perdidas. No es un escenario que quiera considerar. Nadie más puede detener a Legión de esa posibilidad, esto depende de nosotros. Así que prepara un equipo y asegúrate de que mi nombre sea el primero en la lista. Bien, lo que más resuena aquí es la palabra multiverso, y resuena porque cambia lo que se confirmó de que solamente teníamos dos tierras existentes, alfa y omega. Pero no solamente tenemos este retcon, sino que también nos dicen que estos nexos de alguna u otra manera van a unirse, o al menos eso debería serlo, dado de que el nexo en alfa está destruido. Y si llega a pasar esto, será una catástrofe que hará que millones de personas mueran. Con esto dicho, Harbor pide preparar un equipo y volver a mega, y pues todo indica que así será, ya que la tabla de operaciones apunta a un nuevo lugar, ubicado nuevamente en la India, por lo que también nos confirma de que la ciudad de las flores está en este país. Ahora, personalmente creo que esto del impacto no va a suceder, y no porque el protocolo Valorant llegue a detener a la legión, sino porque estoy casi seguro de que el nexo conduce hacia otro lugar. Piénsalo, la narrativa siempre nos dará pie a un nuevo objetivo, ya sea un nuevo personaje o un nuevo mapa. En este caso es lo último, por lo que mi teoría es que llegarán a Omega y descubriremos que la legión cumplió su objetivo. Pero bueno, esto es lo que yo pienso, así que díganme lo que piensan ustedes. Esto es todo lo que trae la actualización 5.09 del juego. Si te gustó dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales, nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.